Siempre alabaré al Señor durante toda mi vida, cantaré himnos a Dios de manera decidida. Pon tu fe tan solo en Dios, de los hombres nada esperes, porque vuelven a ser polvo y allí sus proyectos mueren. Dichoso quien al Señor toma por su protector y quien pone su esperanza en Dios que es el Señor. El que creó cielo y tierra, el mar y lo que contiene, la justicia y la verdad eternamente mantiene. Alimenta a los hambrientos y le verá al condenado, le da la luz a los ciegos y ayuda al necesitado. Al Señor, al pecador, lo dañará por mezquino, huérfanos, viudas, ampara y protege al peregrino.